Siente que el mundo está a tus pies Siente que hoy todo puede ser Hoy será, sabes que hoy será Esperas de ayer Hoy será Sabes que hoy todo puede ser Hoy será Entre las olas del atolón Bailando, canto yo esta canción Ven con nosotros a disfrutar Y la alegría contigo siempre estará Y la alegría contigo siempre estará Y la alegría contigo siempre estará